¡Ajajajajaja! Porque lo que estoy cantando es para el jefe de jefes, el señor de señores, el único rey de reyes. Por su trono de gloria va a morir por mis pecados. Y no a sufrir a este mundo, porque otros no he despreciado, otros no he perseguido, querían verlo derrotado. Hoy hay muchos que le cantan a los jefes de la fia. Yo le canto a un rey supremo que merece ese mi avanza. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancio. Esto es para el jefe de jefes. Pues sabiendo su destino y cuando habría de acabar. Siempre fue un hombre valiente, nunca dio un paso de abrazo. Yo le canto a un rey de rey de la gloria, nunca dio un paso de abrazo. Cuando fue crucificado, la gente se burlaba Pensando que era su fin, que era todo terminado Pero a los tres días de muerto, con poder se levantaba La cronesta y me despido, mi acorde ya está tranquilo Mi bajo quinto no llora, parece que han perdido La piel que merece gloriar, es Jesús mi piel a mi voz La cronesta y me despido, mi acorde ya está tranquilo La cronesta y me despido, mi acorde ya está tranquilo